La Asamblea de la Resistencia Cubana ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que no permita la entrada de funcionarios de la dictadura castrista que viajan a este país en busca, según los firmantes, de incentivos económicos. Ricardo Quintana está en la sala de satélites. Ricardo, ¿a qué dependencia del gobierno se ha dirigido la Asamblea? Pues cara en el Departamento de Estado en Washington y muy en particular a la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, a quien también le manifiesta su descontento por la situación de algunos opositores a los que el gobierno de Estados Unidos les ha denegado el visado para viajar a este país en calidad de refugiados. Que no se permita la entrada a Estados Unidos a agentes castristas es un reclamo central que aparece en la carta a Jacobson, según indicó a Televisión Martí y Horacio García, del Consejo por la Libertad de Cuba. No le dan la visa a los cubanos que cumplieron su sentencia por actos de violencia, supuesto, y sin embargo sí le dan visa a aquellos que están reprimiendo a los opositores y muchos de ellos que tienen las manos manchadas de sangre. La Asamblea por la Resistencia Cubana está integrada por medio centenar de grupos de dentro y fuera de la isla. Y de acuerdo a Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, este acto obedece a una petición proveniente de la oposición interna en Cuba. Desde diferentes partes de Cuba le llegó a la Asamblea la petición de la resistencia interna de que se hagan gestiones con el gobierno norteamericano para que se dejen de dar visa para los represores que están viniendo aquí a Estados Unidos. Y nos estamos moviendo en esa dirección y creo que vamos a tener éxito. Otra de las firmantes es Berta Antunes, del directorio democrático. A estas personas hay que restringirle, no hay que prohibirle la entrada a un país en libertad, puesto que ellos están atentando contra la libertad de su propio país. Los signatarios también hacen referencia a la negativa de Washington de conceder visado como refugiado a algunos expresos políticos cubanos, con el argumento de que fueron condenados por acciones violentas. No le creemos al régimen castrista y tampoco lo debía creer Estados Unidos. El hecho es que el que ha sido encarcelado en Cuba por motivos políticos es un disidente, es un opositor y debe recibir refugio en Estados Unidos si así lo pide. La asamblea recuerda que el régimen cubano controla el sistema judicial y fabrica delitos para encarcelar a opositores. Y el gobierno norteamericano no se debe guiar por las acusaciones espurias que hace un régimen totalitario. Al Congreso de Estados Unidos en Washington han llegado en semanas recientes proyectos de ley que penalizan a funcionarios del régimen de Venezuela con la negativa de ingreso al país, entre otras sanciones. Estamos recabando información para si ella, la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, tiene a bien reunirse con nosotros, nosotros mostrarle las pruebas. Porque son una gran cantidad de pruebas donde se ve esa doble moral del Departamento de Estado. Bueno, hasta el momento la subsecretaria Jacobson no se ha pronunciado sobre esta solicitud que le han emitido los exiliados y opositores cubanos dentro de la isla. Es todo por mi parte, vuelvo contigo al estudio Karen.